Esta es la boleta con que los participantes podrán ingresar al evento que se realizará en el antiguo aeropuerto de Herrera. Y es que la fiesta de Lucifer fue el primer nombre elegido por los organizadores del evento, que decidieron cambiarlo por Hell Festival o Festival del Infierno, aunque aseguran su intención no es alabar al demonio. Una fiesta de disfraz, no con motivo a culto ni rendimiento, a ninguna identidad oscura, que a nosotros se nos ha acusado que platicaremos ese día. Tenemos una demanda, o sea, ya nosotros notificamos legalmente a las personas que están difundiendo ese mensaje erróneo. Entiendo que esto es tratando de llamar la atención, no sé por qué, no sé si es que no tiene nada que hacer, pero hay muchas prioridades en este país, como para estar pendiente a un pari que tiene mariachi y un sinnúmero de jóvenes que lo que están tratando de no delinquir. Pero el pastor Eval Pérez, del Ministerio de Salvación, está totalmente en contra de que en República Dominicana se realicen fiestas alusivas a Satanás, lo que es secundado por quienes se congregan en su iglesia. Estamos contrario a ese mal espíritu, no estamos contrario a la institución o a ninguna persona, realmente en lo personal yo no lo conozco a ellos, yo conozco fue a quien ellos pusieron en la boleta. De esos espectáculos públicos nosotros estamos en contra de esa fiesta que se realiza así, que nosotros tenemos que orar y tenemos que estar intercediendo todo el tiempo por la nación. Esta es una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mientras que pastores de la Asamblea Apostólica tienen otro punto de vista, aunque no comulgan con este tipo de actividad. No tiene un contexto cristiano, es totalmente pagano toda esta fiesta, pero entendemos y comprendemos el respeto que hay hacia los demás, y el que quiera celebrar ese tipo de actividad, muy bien, tiene la libertad. Nuestra celebración es hacia nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A raíz de esta situación, tanto la empresa Aumpari RD, organizadora de este evento, como el Pastor Eval, denuncian que han recibido amenazas de seguidores de ambas partes a través de las redes sociales. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.